Villahermosa, Tabasco, 21 de junio de 2012. En sesión de trabajo celebrada en la Sala de Juntas de Presidencia del Congreso, el vocal de la Comisión, Julio Alonso Manzano Rosas, leyó la iniciativa de decreto para expedir la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, enviada por el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Granier Melo, con el propósito de actualizar la normatividad existente y regular las actividades para proteger el ambiente. El documento indica que el uso desordenado de los recursos naturales ha provocado un mayor deterioro ambiental, lo cual se refleja en la salud, economía y calidad de vida, ante ello, remarca la importancia de actualizar la legislación vigente, a fin de que se cumpla y aplique la normatividad en la materia. Los temas que aborda la iniciativa en la materia, son impacto y riesgo ambiental, residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos, prevención y control de la contaminación de la atmósfera, aprovechamiento sustentable del suelo, ordenamiento ecológico, áreas naturales protegidas, autorregulación y auditoría ambiental, entre otras.